Que se sienta, Raymond, que se sienta, mi melodía en el fondo para que Tito comprenda, yo. Y que se sienta, Raymond, que se sienta, mi melodía en el fondo para que esto lo comprenda, yo. Ahorititas te mato, vato loco, esto es para las chamas de cuerpo hermoso. Esmo y hay indio crew más poderoso, DJ Raymond ponme un ritmo bien pegajoso. Para informarle a estos lititos que están celosos, que no tengo que tirar, le va a ser famoso. Si yo pego como quiera, allá y en donde quiera, pregunta a DJ Raymond o si no en tu propia tierra, yo. Y que se sienta, Raymond, que se sienta, mi melodía en el fondo para que Tito comprenda, yo. Y que se sienta, Raymond, que se sienta, mi melodía en el fondo para que esto lo comprenda, yo. Y nuevamente sorprendente se presentan los dementes, con lírica de hierro impactando al oponente. Caliente se pone ahora en la ambiental, tirarle el vaquerito de esta historia impotente. De frente te tiro, aguanta esto te digo, que si no das el grado, Noribuay corres peligro. Verdugo, macho junto a Raymond, seguro, que estos lititos y nori les vamos a comer el culio. Que se sienta, Raymond, que se sienta, yo, que se sienta, yo, que se sienta. Y ese lindio que pregona y te lleva hacia la lona, escucha esto, para ver si ya tu razonas. Es mi zona, la que te lleva hacia el delirio. Y junto a Raymond, la prisión es mi dominio. Ese lindio que pregona y te lleva hacia la lona, escucha esto, para ver si ya tu razonas. Es mi zona, la que te lleva hacia el delirio. Y junto a Raymond, la prisión es mi dominio. Mi rica, internacional, yo Muchos truquearon, piratearon, pero no la hacen igual ¿Cuál? Tu día de hoy será el próximo en la lista Avista, mi munición y mi calibre ya está lista Realista, soy la manera de expresarme De viento te llenaste, si el vuelo voy a acordarte Vaquerito, de este rodeo no eres parte Lo mismo va contigo como a los de otra parte Soldadito, el pila bien derechito Moyey ya dio la orden, no me cuento fuerte pa'l culito Atrevido, se la buscaron con los dandy Yo cruque, es Moyey, las chicas lo piden como candy Así es que viene, no te quejes si te duele Revolviste las hormigas y te fijaron como un nene Yo, y que se sienta, Raymond, que se sienta Dímelo en el fondo para que Tito comprenda Yo, y que se sienta, Raymond, que se sienta Dímelo en el fondo para que Tito lo comprenda El de Marichiburiz, Coco Nariz Gaki Se presenta indopitamente una Kawasaki Waki, saki, tuki, tuki, taki Y todas las mujeres me llaman el chulisnaki Fuertemente, que retumbe el escenario A diario, se presenta el mercenario Y esto lo dedico al enemigo ordinario Con mi horario, yo te pago tu salario Número uno, me proclamaron en tu barrio Soy original y no copio de mi adversario Es el indio que pregona y te lleva hacia la lona Escucha esto, para ver si ya tu razona Es mi zona, la que te lleva hacia el delirio Y junto a Raymond, la prisión en mi dominio Es el gismo que pregona y te lleva hacia la lona Escucha esto, para ver si ya tu razona Es mi zona, la que te lleva hacia el delirio Y junto a Raymond, la prisión en mi dominio Y que se sienta Raymond, que se sienta Mímelo en el fondo, para que Tito comprenda Yo, y que se sienta Raymond, que se sienta Mímelo en el fondo, para que Tito comprenda Yo, y que se sienta Raymond, que se sienta Mímelo en el fondo, para que Tito comprenda Yo, y que se sienta Raymond, que se sienta Mímelo en el fondo, para que Tito comprenda Yo, ok, escucha bien Y si tienes algo personal Yo, házmelo saber ¡Bua!